Hola chicos, ¿cómo están? Pues, ¿se acuerdan de este video? Si no sale en el capítulo 7, juro que voy a la casa de Minitun y le hago huelga. ¡Le quemo la casa con antorchas! Pues estuve investigando y me di cuenta que Minitun no nos dio la skin de Willow. Así que, hay que quemarle la casa. Oye, pero... Minitun nos dio la cabeza de Willow en la tienda. Eso es un avance, ¿no? ¡Me vale madres! ¿De qué sirve que Minitun haya sacado la cabeza de Willow si todavía no está la skin en el juego? Eso no tiene ningún sentido, ¿entiendes? Hay que hacerle pagar a Minitun. Veinte minutos después... Hola chicos, pues... Se preguntarán qué hago aquí, este... Pues... ¡Todo es culpa de Willow! Y de Minitun también. Bueno, esta debe ser la casa de Minitun. Hora de quemarle la casa. ¿Qué fue eso? ¡Minitun! Minitun, ¿por qué no has sacado la skin de Willow? Eh... Este... ¡No hay tiempo para explicaciones! Hora de mi venganza. Oye, niña, ¿estás loca? Voy a llamar a la policía. ¡No me importa! Llama a la policía, a los bomberos, al ejército. Llama a quien quieras. Pero yo voy a tener mi venganza. Yo voy a hacer pagarte muy caro. Yo... Muchas gracias, oficial. Si no hubiera sido por usted, no sé qué hubiera pasado. No se preocupe, siempre es un placer ayudar. Camina, niña. Y este hijo de... Bueno, y eso fue básicamente lo que pasó. Es que no lo entiendo. Uno queriendo quemar casas tranquila y la policía no deja. Pero bueno. Chicos, recuerden que esto es una broma. Repito. ¡Una broma! No es que se vayan a ir al Twitter de Minitune y le digan que yo me estoy burlando de él. Y si Minitune llega a saber esto, pues... Solo era una pequeña broma. No soy capaz de quemar tu casa. Y bueno, chicos. Esto fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué otros videos puedo hacer. Es que estoy sin inspiración. Y no olviden ver nuestros otros videos que también estarán interesantes. Bueno, y eso sería todo. Hasta la próxima. ¡Chao! Solo por esta actuación me debes 20 dólares. ¡Ay, ya cállate!